Nos vamos a complacer al siguiente tema que nos han pidido por aquí de Cedavide y vamos a hacer con gusto, vamos a complacerlos porque nos venimos a complacer casi no hay gran alguno hermoso que nos ha compartido Nos vemos en Salón a China al ratito Nos vemos con la presencia de sonido a las sombras, sonido a Chavo sonido a Primo 57, sonido a la Galáctica sonido a Pajamá y por supuesto en la presencia del Tinoví y celebrando el cumpleaños del comosísimo Goni los primos es cruces Allá nos esperamos al ratito Allá la 24 son y las torres con lunes de desluces ¡Todo gratis! Vamos a complacer a mis amigos todos los temas que hemos trabajado millonísimas de veces para los famosos huesos hoy ya se juntaron los huesos para el Hueso de Huerta los Capabacitos de la Cumbia para el famoso cuartito de la banda ¡Venos a Pajamá! ¡Aplausos! ¡Venos a Pajamá! ¡Y entonces! ¡Ah sí! ¡Vamos a irnos a bailar que suena el acuario! ¡Ahora! ¡Venos a Pajamá! ¡Yaogás! ¡Ya pasamos! ¡Pajamá! ¡Quédate con él! ¡Vamos a yeah! ¡Pajamá! Es el David Romero. Es la Coyotera. Venga por los Vamoso Bolas. Y la Menos Loga Lugia. La Vamosa Malefica. La Vamoso Malefica. Es el Vica. Toda la lucha se agarra. Es la buena gran gran salicino. Me despeciaste. Me ganaba el Mami. Olé. Es de pensarlo una vez. Ándate unidad. Sabroso. Ese polo sabroso. Me acaba el Polito. El mundo también. Es de pensarlo una vez. No vale. Me acaba la pejera tan chica. Mami. Ese mocho es su compadre Camarón. De la Magocha. Poquichate. Todos los colombianos. Ese japonés. Para el amo. Mami. Sabroso. Tiene que ser contigo. Toda la gente. Pisa. Para el richi poño. Supongo un chante. Para la hermosa Manda. Para el licitito. Para el licitito. Para el licitito. Para el licitito. Es pareja, vale, bueno, y los de lucha se ganan. Y sabor, sé que sé, para la febrilla. ¡Vamos a ir! ¡Divíse! ¡Ya pasamos, queridos! De copas de colas, y la pelota con barruñas. ¡Ramposas perras! ¡Y un pequeño que va! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga, partigazos de Zabayú! ¡Y la pequeña la llena! ¡Y su amor, Perí! ¡Es algo de la colonia más sabrosa! ¡Samanas en papel! ¡Vamos allá! ¡No me dice la canción! ¡Quédate con él! ¡Sí! ¡Quédate con él! ¡Que yo no quiero estar contigo! ¡Quédate con él! ¡Ven para la hermosa, para Nelly! ¡Para el lujo! ¡Toda la banda presente! ¡Aquí con él y te mando! ¡Para Nelly! ¡Venga, partigazos de Zabayú! ¡Venga, partigazos de Zabayú! ¡Venga, partigazos de Zabayú! ¡Tu amigo! ¡Es el Pico Spic! ¡Y su amor, la hermosa Angie! Que besas tu boca, que tocas tu cuerpo Que cada noche Vemos el cumpleaños en Bola Vámonos Que yo soy de por qué Préximo 22 Para Vicky Sánchez Siempre para siempre La dignomanía Para la hermosa Vicky Morales Un saludo Vámonos Para el Robert En el equipo Mi pareja Venga para Nomi Valores Y la mamacísima Lu Vámonos 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 Venga mamí, carnaval, vamos zapatos Un pequeño guía Venga para Jané Este con el sabor Gaby En su 25 aniversario No te la pasas Vemis imperdonables La banda de la margarita Desportivo mercenario Siempre para siempre La dignomanía Azaí de mitas y caballeros Para el cuate Y la hermosa Vena Covarrulla Salé Salé